Viernes, ahora siempre es viernes y sol, es preferible el sol sin duda Bienvenidos a Pasión por la Cocina, me encuentro en esta hermosa, bella, divina, espléndida casona de eventos que se llama Villa Ana y detrás de cámara están las chicas quienes ambientan, decoran, intervienen con la decoración y la ambientación que hacen que esto sea más lindo, por eso te nombro a Grupo Diseñarte ingresá a www.grupodiseñarte.com.ar y vas a ver todo lo que hacen y yo lo que voy a hacer ahora es cocinar por eso arranco con un día súper dulce y se viene el budín de bananas para eso vas a hacer lo siguiente, en un bowl tengo 75 gramos de manteca pomada le voy a empezar a incorporar todos los ingredientes a este bowl porque este budín se trata de un batido pesado el batido pesado significa batir todo junto se bate, se bate, se bate, se bate todo y luego se lleva al molde al recipiente donde vos vas a llevar para hacer el budín por eso te decía que vas a incorporar todos los ingredientes en el bowl ahora se viene, después de la manteca, media taza de harina yo te hablo de media taza porque este recipiente es media taza así que ten en cuenta, una taza grande no, media taza de harina perfecto ahora le vas a incorporar media taza de azúcar yo lo voy incorporando con una espátula de goma para que sea más fácil después batir todo nada más que por eso por otro lado le voy a incorporar un poco de canela una cucharadita una cucharadita de polvo para hornear para que la preparación levante a la hora de la cocción media cucharadita para que tengas una referencia de sal sal fina, media cucharadita un huevo sigo mezclando le agrego a esta preparación media cazuela de leche condensada que más o menos en este caso te podría decir que son dos cucharadas leche condensada viene muy bien para la preparación y ahora se viene el ingrediente esencial de el que tiene el nombre de la receta que es budín de banana por eso voy a agregar dos bananas miro cortada mirá que lindo mi amigo Juan Arona quien le gusta mucho la cocina aparte de hacer su trabajo de producción audiovisual agarró la banana agarró la banana y con un palito le fue por dentro pasándole pasándole todo así despacito abrí la banana y estaba toda cortadita gracias Juan se viene el batido de las bananas por eso agarro batidora de mano y todo esto lo voy a batir como te dije es un batido pesado luego lo voy a llevar a un recipiente budinera que tiene un poco de rocío vegetal y apenas harina retirás el exceso de harina y te queda listo para llevarlo a tres cuartos de altura y luego al horno un horno que tiene que estar a 180 grados aproximadamente sería un horno medio y una cocción de 20 a 30 minutos lo vamos a ir chequeando vamos perfecto retiro batidora espátula de goma y toda esta preparación que estás observando es la que voy a utilizar como te dije para llevar al molde y al horno miel, nueces, almendras son todos valores agregados que podés incorporar en este budin de bananas el horno De esta manera me voy al horno Como te dije, un horno a 180 grados Aproximadamente es un horno medio Lo que tenés que poner la perilla de tu casa Lo vas a dejar Unos 20 a 30 minutos como mucho Y luego lo vamos a sacar y lo vamos a disfrutar Te propongo lo siguiente Quédate ahí, no te muevas de la pantalla del 3 Estés donde estés Yo voy a seguir acá en el 3 En Pasión por la Cocina desde Villa Ana Porque se vienen las peras Unas peras que seguramente te van a gustar Ya vuelvo Mis amigos de AFA producen Zanoni Y siempre están presentes en mis recetas Por eso te lo recomiendo Agricultores Federados Argentinos De la semilla a la mesa El menú de cerdo está en Pasión por las Brasas Restaurante Todos los jueves Fiambres embutidos y cortes de cerdo Y si estás lo de cerdo Está presente Paladini El menú de cerdo está en Pasión por las Brasasas Y si estás lo de cerdo está en Pasión por las Brasasas Y si estás lo de cerdo está en Pasión por las Brasasas Y si estás lo de cerdo está en Pasión por las Brasasas Y si estás lo de cerdo está en Pasión por las Brasasas Y si estás lo de cerdo está en Pasión por las Brasasas Y si estás lo de cerdo está en Pasión por las Brasasas Y si estás lo de cerdo está en Pasión por las Brasasas Y si estás lo de cerdo está en Pasión por las Brasasas Y si estás lo de cerdo está en Pasión por las Brasasas Y si estás lo de cerdo está en Pasión por las Brasas Río Helados Seguimos siendo el clásico del sabor rosarino Y ahora en su nueva sucursal En el Casino de Rosario Espectacular Viernes, sí, sigo en el viernes No me fui a ningún lado, sigo en Villa Ana Por eso el budín está en el horno Está creciendo, está cocinando despacito Ah, no vamos a ver ese tema, ¿no? Despacito Bueno, ya está el budín ahí como te dije Le dejamos la cocción como corresponde Ahora es el momento de las peras Espera No, espera un ratito Se viene el almíbar Ya lo tengo avanzando ¿Qué hice en este caso? En esta olla Agregue una cazuela de azúcar Con una cazuela de agua Lo agregué acá adentro Lo llevé a hervor Nada más que eso El almíbar, este jarabe se va empezando a poner denso Porque es almíbar, obviamente Lo perfumé con cardamomo Tenía cardamomo y lo quería ofrecértelo a vos Si bien es un producto que se consigue Obviamente en dietéticas Es caro Se usa mucho en odontología el cardamomo, ¿sabías? Se usa mucho para perfumar El cardamomo es maravilloso Vos lo que tenés que hacer es cortarlo Mirá, vas a ver Vos tenés que cortarlo al medio Con mucho amor Y acá Está todo el perfume Pero yo lo que hice fue agregarlo todo junto ¿Por qué? Porque lo abrí para que se desprenda el perfume Y me perfume el almíbar Ahora ¿Cuál es la idea de que se perfume? Cardamomo Vainilla, puede ser Azafrán Jengibre Canela Clavo de olor Todos juntos, no Por separado Yo utilizaría uno de los que te nombré Por cada... O sea, por la preparación Quiero hacer peras al azafrán, listo Peras al cardamomo Peras perfumadas con clavo de olor Pera, yo lo haría así Pero hoy yo elegí el cardamomo Te doy la técnica y vos aplicala En este caso, tengo Una cazuela de azúcar Una cazuela de agua Un poco de cardamomo Para generar el almíbar Que ya está avanzando Ahora Tres peras La corté en cuartos La dejé con piel Como me gusta a mí Y ahora Y luego le retiré la semilla ¿No? Obviamente Y dejo las peras adentro De este almíbar Perfumado con cardamomo Para que vaya Cocinándose Como una compota Esto puede ser una preparación De un postre Servirlo con helado Puede ser una preparación De un desayuno Y también puede ser La guarnición del budín ¿Por qué no? Todo se puede Lo importante es Cocinar Ahora Vuelvo al fuego Lo dejo Voy a tapar Para que vuelva A tomar temperatura Y listo Y acá están las peras El budín en el horno Vamos Con la salsa Que va a acompañar Las peras Tenés que hacer lo siguiente Vas a colocar En un recipiente Tres yemas De huevo Con ayuda De una cucharada De azúcar Vas a blanquear Las tres yemas De huevo Esto es blanquear Se va poniendo Se va poniendo Más blanca La preparación Por eso El término Así que Batir un poquito más Ahí está Bien blanqueadas Las yemas de huevo Con el azúcar Para continuar Con la receta Te comento Que esto es Peras Con cardamomo Y crema de limón Ese es el título De esta segunda parte De receta En pasión por la cocina Por eso Voy a la sartén A la ollita Donde le voy a agregar Media cazuela De leche Le añado Una cucharadita De ralladura De limón Para perfumar Y también Una cucharadita De esencia De vainilla Ahí estoy Perfumando La leche Que está tibia Una vez que Ay no sabes El aroma Que desprende esto Me encantó Perdón Te decía Una vez que Se infusionó Que no llega A hervor Porque si llega A hervor Tenemos problemas Se me va a cocinar Esto Y no necesito Que se me cocine Lo que necesito Es Que no supere Los 82 grados Con la cuchara Nos vamos A dar cuenta Cuando esta salsa Esta crema De limón Está lista Pero lo que Si tenés que Tener cuidado De que la leche No esté Muy caliente Por eso La estoy dejando Enfriar No hirvió Pasó un ratito No enfrió Así que No se me van A cocinar Los huevos Coloco Mezclo Ahí ves Que no hay Ningún grumo Que no hay cocción De huevo Así que Está perfecto Y ahora si Me voy Nuevamente Al recipiente Donde tenía La leche Que vas a hacer Te vas a quedar Un ratito Revolviendo Fuego bajo Va a estar lista Esta crema De limón Cuando nape La cuchara Ahí estamos Hablando De los 82 grados Cuando nape La cuchara La crema Está lista ¿Cómo te das cuenta Que es napar La cuchara? Mirá Si haces esto No se tiene que Volver a unir Y ahí está Como quedando La salsa Le falta poquito Eso es napar La cuchara La voy a retirar La voy a seguir Revolviendo Y te voy a mostrar Bien, bien, bien Como nape La cuchara Esto es una clásica Salsa inglesa Pero perfumada Con limón Y vainilla A ver A ver si está lista Mirá La cuchara Nape Cuando no nape La cuchara Cuando no nape La cuchara Esta salsa inglesa Mejor dicho Salsa de limón Crema de limón Está lista Está perfecta Así que la voy a dejar Que se vaya enfriando Porque va a ser la salsa Que va a acompañar Las peras A ver las peras ¿Cómo están? Vienen a pleno Se van perfumando De a poquito Se van cocinando Yo no quiero que queden Muy, pero muy Cocidas Que estén justas Así que La voy a dejar un rato más Ya la dejo abierta Sin la tapa Voy a ver Cómo viene Mi querido amigo El budín Ya va Cinco minutos Y te diría Que esto Está listo Por eso Me voy a preparar La mesa Para poder servirte El budín Las peras Y La crema De limón Hice un juramento Verdadero Aquel momento En el que te conocí Es el momento De retirar El budín del horno Para chequearlo Este es el momento Donde se puede abrir el horno Después pasada una cocción De unos 20 minutos Porque Viste que se dice siempre No me abre ese horno Que tengo la torta Tengo el budín Bueno Ahora ya está listo Así que voy a pinchar Vio señora Que queda impecable Bueno Ahora lo que tenés que hacer es Dejarlo enfriar un poquito Antes de desmoldarlo Por eso Lo voy a dejar A un costadito Voy a hacer lo siguiente Mirá Para poder mostrarte Todas las preparaciones Dejo el budín acá Me llevo la placa Y ahora Te traigo Las peras Mirá las peras A ver Impecable Mirá ¿Ves? Listas Con una zafrán Te van a quedar Bien tenidas también ¿Primento? No, no No le pondría Pero yo lo que quise hacer Es dejar la piel Perfumar bien Con cardamomo Y cocinarlas Que queden tiernas No pasadas Y por último Tengo La crema de limón Que también está enfriando Y está lista Para servir Ahora sí Se van Enfriando Las preparaciones Voy a retirar De arriba De la tabla Tengo una cazuela Voy a colar La crema De limón Así retiro Toda la La ralladura De limón Crema De limón Lista Colada y lista Budín De bananas Perfecto Listo Y ahora Lo que voy a hacer Es servir Las peras Por un lado Una cazuela Vamos a ver Cómo queda Podés colocarle Una bocha De helado De jengibre De americana Crema al cielo No sé Lo que te guste Ahí está Esto por un lado Menta Budín ¿Cuál es la idea? Servirlo ¿No? Perfecto Pero yo quiero cortar Un poquito De budín Por eso Por las calles Sin querer Volar Con el viento Y sentir Que se para El tiempo Y sentir Que se para El tiempo Deja lo malo Para de pensar En que podría haber sido Y empieza Y a ver Que el futuro Está Llamando a tu puerta Así que aprovecha Haz como yo Y ahora Con un poquito De azúcar Impalpable Y unas hojitas De mentas Voy a decorar Este Recipiente Con el budín Está mejor Ahí está Y por último Como te dije El plato El postre La salsa La crema De limón Volar Con el viento Y sentir Que se para El tiempo Pintar El momento Y las nubes Y persiguiendo Saber cantar Pasarlo Y por qué no Un poquito Nada Ahí está Ponele crema Ponele ganas Ponele pasión Por la cocina Y de esta manera Te digo Que el domingo Te espero A las 12.15 En la pantalla Pasión por las grasas Pasión por las grasas Pasión por las grasas De martes Asados Por la noche Y domingos Al mediodía Está Pasión por las grasas Restaurante Te espero En www.rosario3.com Para que sigas El resumen De esta Y de muchas más Recetas Y también en las redes sociales Para que nos sigas Y disfrutes de lo que hacemos En Pasión por las Grazas, Pasión por la Cocina Sobre todo como cocinero te hablo Y el deseo de siempre que tengas Un excelente fin de semana como vos Te lo mereces Hasta luego Budín de banana Tenés que hacer lo siguiente Vas a colocar en un bowl Los siguientes ingredientes 75 gramos de manteca Media cazuela de harina Media cazuela de azúcar Le vas a incorporar Una cucharadita de canela Por otro lado Una cucharadita de polvo para hornear Una cucharadita de sal Un huevo Media cazuela de leche condensada Que equivalen a dos cucharadas De leche condensada Y por otro lado Dos bananas peladas Obviamente que tenés que Batir todo como lo estás observando Esto es un batido pesado Mezclarlo todo Batilo, batilo Que bate, que bate, que bate Y luego lo vas a llevar a un molde para Budín Previamente tiene que tener un poco de rocío vegetal Y harina Lo llevas toda la preparación Al molde Y va al horno Unos 20 minutos aproximadamente de cocción A un horno 180 grados Lo retirás Lo dejas enfriar Disfrutalo Para una linda compañía Bien dulce Gracias Por el apoyo y por el aguante La nueva luna suena en todas partes Gracias a ustedes, gracias de verdad Gracias Por el apoyo en todo momento Porque nos siguen como un sentimiento Y porque nunca dejen de cantar ¡Cómo! Gracias Por el apoyo y por el aguante